Padre Ayúdame Yo quiero ser Tu sierva fiel Oh mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Tu sierva fiel Que me de las luchas Que me de las trevas Nunca me dejes Oh mi Señor Que me de las luchas Que me de las trevas Nunca me dejes Oh mi Señor Señor Gracias Padre Ayúdame Ayúdame Yo quiero ser Tu sierva fiel Tu sierva fiel Yo quiero ser Tu sierva fiel Que me de las luchas Que me de las trevas En vez de las trevas Oh mi Señor Sierva fiel Sierva Sigamos adelante Con Cristo Jesús Sabemos Que no es tu ministerio Que no es tu ministerio Es un regalo Que viene parte de Dios El verdadero No es tu ministerio Que no es tuescismo Que no es tu ministerio Verde